El integrante del Comité Central y Viceprimer Ministro Alejandro Gil Fernández evaluó el estado de implementación de los 201 lineamientos aprobados en el VIII Congreso del Partido para el quinquenio 2021-2026. Significó que en el periodo analizado, la mayoría de ellos registró un avance entre bajo y medio en su ejecución. Entre las áreas donde todavía no se alcanzan resultados significativos, señaló la estabilidad macroeconómica, el incremento de la producción nacional, las exportaciones, la inversión extranjera y la sustitución efectiva de importaciones. El Ministro de Economía y Planificación presentó también la actualización de la estrategia económica y social del país y se refirió a las medidas que se priorizan en este importante instrumento durante el presente año para respaldar la ejecución del Plan de la Economía. La estrategia económica tiene una permanente actualización, es una estrategia en nuestra apreciación audaz, innovadora, ajustada con realismo a las condiciones actuales que tiene el país y que prioriza los principales problemas que tenemos que enfrentar. Y siempre tomar en cuenta que la solución de un problema genera otro. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es enfocarnos, priorizar el trabajo en su implementación y garantizar su cumplimiento para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto en el Plan de este año. Por su parte, el miembro del Secretariado y Jefe de su Departamento Económico, Joel Keipo Ruiz, abordó las acciones que desde el partido y otras organizaciones políticas, sindicales y profesionales, se llevan a cabo con el objetivo de alcanzar la articulación entre los diferentes actores presentes hoy en el entramado económico del país, con la empresa estatal socialista en su centro y en función de contribuir a la generación de empleos, bienes y servicios. Este sistema propone la articulación de la conceptualización del modelo económico, los lineamientos de la política económica y social con los planes de corto y mediano plazo y de largo plazo, la coordinación macroeconómica que habló ahorita el Ministro de Economía, el plan territorial, alineando las estrategias de desarrollo municipal, la estrategia económica y social, el plan anual de la economía y el plan nacional de desarrollo económico. Eso hay que verlo de manera armónica y no de manera diferenciada, hay que verlo de manera armónica y todos ellos vayan dirigiendo a ese socialismo próspero y sostenible que no hemos propuesto y al desarrollo económico de cada uno de los municipios. El debate que sucedió a las intervenciones evidenció la estrecha interrelación existente entre los temas analizados. También permitió conocer el trabajo que se realiza desde los diferentes organismos para impulsar la economía. Yo creo que no es posible el desarrollo, no es posible resistir, no es posible crear, si nosotros no tenemos mejores resultados en los temas de las exportaciones, la inversión extranjera, la cooperación, que al final aportan la divisa necesaria al país para el desarrollo del resto de las actividades. Nosotros necesitamos ir hacia un ejercicio de sostenibilidad fiscal, pero dando pasos también al corto plazo y al mediano plazo, como explicaba el compañero Alejandro, a partir de disminuir el elevado déficit fiscal que tiene el país. Nosotros creemos que la principal reserva, que el principal potencial para disminuir el déficit está del lado de los ingresos al presupuesto del Estado, está del lado de los aportes que hoy tienen que hacer nuestros actores económicos los contribuyentes al presupuesto del Estado. Pero esos aportes no se generan de la nada, se genera precisamente produciendo más, se genera precisamente generando bienes y servicios que en primer lugar van a satisfacer necesidades de la población. Pero en segundo lugar, cada vez que producimos más, cada vez que generamos nuevos bienes, cada vez que ampliamos y diversificamos nuestros servicios, pues evidentemente también estamos generando más ingresos para el presupuesto del Estado. Es verdad que el Estado, el Gobierno, está en función de qué más se pueden hacer y cómo contribuyo a disminuir, a paliar todas las problemáticas que tienen estas comunidades vulnerables. Pero nos toca también enseñar a estas comunidades a que ellas mismas propicien su desarrollo endógeno. Y en esto entramos nosotros como Ministerio, entra la Universidad Cubana. Todo pleno del Comité Central es trascendental, es trascendente. Nuestro pueblo está al tanto también del pleno, de lo que estamos discutiendo y lo que estamos analizando. Y nuestra discusión y nuestra propuesta tienen que parecerse a la realidad y a las situaciones que se está viviendo y cómo estamos proponiendo y acordando acciones para mejorar y, por supuesto, avanzar en la situación. Al cierre de esta información continuaban los debates sobre los temas económicos en este cuarto pleno del Comité Central del Partido. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.